Nuestro público está que arde, como siempre opinando, y esa es la gracia. Aquí está el juego de la verdad, y ahora el galán de galanes que dijo que había estado muy desagradable cuchillo con él. No, no, no fui yo. Ah, ¿no fue tú? ¿Quién fue? No, era otro, un pelucón, ¿cómo se llama? Un pelucón. Iván Guerrero. Iván Guerrero. La historia, perdona, la historia es muy bonita porque él está en su mejor momento con macho, creo, un gran momento. Y estábamos saliendo. Y iban saliendo a España a vender macho, y Iván lo fue a apretar y este saltó, pero... Sí, o sea, yo me sentí absolutamente oprimido. Le dije al tiro que yo no tenía tiempo para la entrevista, y me siguió en forma, me hostigó mucho rato. Y después me siguió al restaurante, y después se consiguió una chica que me pedía un autógrafo para meterse él detrás. Estaba conversando con Zabaleta, teníamos que arreglar algo antes de volar. ¿Qué buena dupla esa, Zabaleta? Fue una cuestión totalmente... Totalmente invasiva. ¿Lo mandaste a la cresta o no? Y yo cometí la estupidez de calentarme y le hice el favor de la vida porque, en fin, lo que ellos buscan era eso. Pero yo estoy de acuerdo contigo que es un programa necesario, sobre todo a la luz de todas las cuestiones que están pasando. Pero te tengo una pregunta chiquitita. A la luz de lo que es la diferencia tecnológica, desde que ustedes estaban al aire, que eran como únicos grabando todo, ahora que cualquier persona agarra el teléfono y te graba como pelea la reina Sofía con la reina Leticia, todo el mundo tiene a la mano en Twitter esos videos que antes eran como privilegio de ustedes. ¿Cómo? ¿Ese es un desafío para usted? Porque tiene que tener un valor agregado ahora. Quiero pedirte solamente una cosa. Respóndeme muy cortito porque tenemos que ir con la pregunta de Cristiano. Súper corto, por favor. No, está bien. Es un desafío, es un reseteo. Y era el desafío que teníamos ahora. Y la respuesta está en el Millenium. Fuimos capaces de generar secciones nuevas que volvieron a incomodar con las cosas que pasan hoy día. Como un chico de 20 años que volvió loco a Chechu Irane, que pisó el palito igual como lo pisaste tú. Y tiene que ver un poco con eso. Pero claramente hay que estarse reinventando. Yo un poco lo que hablaba contigo al principio. O sea, el que no se reinventa hoy día no tiene ninguna posibilidad. Ya, eso. Vamos con la pregunta del pueblo. Cristian, atención. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Te quería contar que fue un placer trabajar contigo. Ser tu compañera es maravilloso. Y después de las escenas que tuvimos, entiendo por qué tu mujer está enamorada de ti. Y por lo mismo te quería preguntar, ¿la María José cuando vea estas escenas, se va a poner celosa? ¡Chan, chan! ¿Te tiró la masa? ¿Qué cosa más linda yo que le quiero dar primero que nada? ¿Qué le quieres dar? ¿A qué? ¿Qué le quieres dar? ¿Lo viste? ¿Viste? ¿Viste? ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¿Qué le quieres dar? Estamos haciendo, Martín, Martín, con el respeto y ganeño que te tengo, estamos haciendo un programa en vivo y tú me miraste, ¿qué le quieres dar? Es lo mismo, si yo lo corto al tire y mañana voy con malintensión. Martín le dijo, ¿qué le quieres dar? No, 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 no. Oye, pero, pero, ¿qué te haces? Te edité, te edité. Te editaste, te editaste. ¿Por qué se lee todo en el clave de reggaetón? A QUIERER. OYE, NO. CONTENTE. DÉJAME TERMINAR. DESPUÉS HACEMOS EL REGGAETÓN. ES UNA COMPAÑERA QUERIDÍSIMA Y LE QUIERO DAR, AUNQUE SUENE FEO, POR NOSOTROS LOS ACTORES DECIMOS MIERDA MIERDA, PORQUE ELLA ESTRENÓ SU GRAN COMEDIA MUSICAL AYER. TUVEDO UN PROBLEMA. HOY DÍA FUE EL ESTRENO PORQUE HUE UNA ALARMA DE BOMBA Y TAL. PRECIOSA, NO, QUE TE VA A DEL DESPUÉS. PERO YO TAMO UNA PREGUNTA, CRISTIAN, PERDONA. ESAS ESCENAS QUE NO HEMOS VITO, ¿CÓMO SON? ¿PODÍAS DESCRIBIRME QUE HUMANAS ESCENAS? BUENO, YO SOY UN CABAJERO MAYOR YA NO ESTOY EN EDAD DE HACER ESCENAS. MENTIRAS. NO, 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 NO ME LO COMPRO PORQUE ESTÁ, PERDONA, PERDONA, ESO DE CABAJERO MAYOR, YO NO ME LO COMPRO PORQUE ESTÁ, PERDONA, PERDONA, CRISTIAN. OYE, DIANA, ¿TE ACORDÁS QUE LA ÚLTIMA VEZ EN EL YOGA? ME GUSTA LOS CRISTIAN A MÍ. ME GUSTA LOS CRISTIAN A MÍ. A VER, DEJAME MIRARTE. YO, CADA, SILENCIO, POR FAVOR, QUIERO APROVECHAR ESTA INTIMIDAD QUE TENEMOS PARA PRIMERO RECALCAR ALGO, TU EDAD, PORQUE SIEMPRE QUE VIENES LO RECALCO. ALEJEMONOS UN POCO. YA, ALEJEMOS. 61 AÑOS. TIENES, NO, NO, ES QUE ESTO ES PARA DECIRLO Y APLAUDIRLO Y PONERSE DE RODILLAS QUE NO LO VOY A HACER PORQUE SE VA A VER SUPER FEYO Y DESPUÉs VA A LITICAR. PERO TIENE 61 AÑOS Y MÍRENLO. O SEA, MARTÍN, VEN, VEN, MARTÍN, VEN. MARTÍN, MARTÍN, CUANDO TÚ DICES QUE TIENES CAL LUGAS TOCA ESTO, POR FAVOR. A VER, DEJAME TOCARTE. PARA QUE ENCIERTA LA DIFERENCIA. MARTÍN. DE VERDAD, ES MUY RICO. MUACITO. ES MUY RICO. NO, ES QUE MUY, DE VERDAD, PARA NOSOTROS EN UN IGMA, POR QUIÉ. ES UN ÍCOLO, ES UN ÍCOLO. ASÍ COMO HABRABAMOS DE LA INESTABILIDAD QUE TIENES MUCHOS ACTORES TÚ HAS SIDO UN GALÁN ESTABLE DURANTE MUCHOS AÑOS. PERO ESO NO QUIERE DECIR QUE TU MUJER, QUE TU MUJER, ENTIENDA ESO O NO. PORQUE JOSEPINA TRAS, ¿SIRÁ PONER celosa, NO MUJER CONSTA ESCENA? No, es complicado, es complicado porque es una teleserie nocturna donde la trama se trata de eso, ¿no es cierto? ¿Saliste en pelota? ¿Saliste en pelota? Y yo le estoy, o sea, puede que le pellizque la uva a Monito que anda en otras cosas también y hay escenas de sexo, sí. Ah, es de sexo, ¿eh? Sí, para las cuales hay que... ¿Cuándo sale en esa escena, más o menos? Hay que prepararse. ¿Para cuándo sale en esa escena? Van a salir porque si las doy, la María José va a cachar y la idea es que no cachen. Cristian, siempre he querido saber esto. Pero no nos contestó si la María José se pone celos, haz tu pregunta y después la vamos a ver. Siempre he querido saber eso. En las escenas de sexo, ¿no se siente nada de nada con la actriz? O igual pasan cositas y tenés que empezar a pensar, la abuelita, la abuelita, la abuelita, la abuelita. ¿Es una muy buena pregunta esa? Sí. Porque el roce igual algo pasa. Pero mira, hazte la idea que tú, que nosotros tenemos que hacer una escena... Agá, 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 agá. ¡Oh, no, yo no veo! ¡A mí me pasa el voto! ¡No, no, 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 no! Pero mira... Ella también es actriz. Pero con una mano en el corazón. Cuando uno hace televisión, hay por lo menos 30 personas del equipo técnico ahí mirándote, ¿no es cierto? Es realmente imposible. Yo creo que hay que ser una especie como de superhombre para excitarse delante de 30 personas. Hay gente que se excita teniendo relaciones también en la calle con público, entonces uno nunca sabe lo que puede pasar con la actriz. No, pero eso es otra cosa. Yo pienso que te habría que ser muy exhibicionista. No. Porque tienes el... Vamos a preguntarle a otra actriz. Tienes el micrófono en el cinema. Yo creo que... ¿Loretto? ¿Estás de acuerdo? Yo creo que hay muchos casos. ¿Cuántos actores no se han enamorado? Michael Douglas, por ejemplo, hizo adicto. Michael Douglas hizo adicto. Y eso es muy bonito verlo en pantalla. O sea, cuando hay química, se ve. Ahora, tú sabes que hay famosos actores que se odiaban y parecía que se amaran. Pero yo creo que... Pasa con animadores de televisión también. Pero no voy a nombrar... Oye... ¿Verdad? ¡No! ¡Ay! ¡Salgamos de ahí! ¡Salgamos de ahí! ¡Salgamos de ahí! ¡Salgamos de ahí! ¡No! Yo contigo jamás. ¡Piana! Yo creo que cuando... ¡Piana! 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 En otras épocas... Otras épocas, Antonio Dano y otras personas. ¡Piana! ¿Por qué acuerdas de vos? ¿Qué manera de echar carbón aquí? ¡A la viera! Pero negra, pero que hay que hacer una diferencia negra. Porque una cosa es enamorarse. Pero él está preguntando sobre excitación sexual. No, eso es imposible. Eso es imposible. Imposible, de verdad. Porque hay demasiado... Pero yo conozco personas que se excitan, le hacen así y se excitan. Oye, tengo una... Ahora te voy a decir, ¿te acuerdas de la Valentina Vargas? La que trabajó en el nombre de la Rosa. El nombre de la Rosa. Ella me contó que cuando tuvo una escena con un actor muy joven y al actor le pasaron cosas. ¡Ay, qué nervioso! Haciendo una película importantísima... Es humano eso. Pero era porque era un chico muy joven. Yo tengo una pregunta para Cristian. Yo tengo una pregunta para Cristian. Usa el parche usted, perdona. ¿Parche a dónde? ¿Parche león? ¿Parche león? Lo que va variando es el tamaño del parche. Bueno, pero usan parche. ¿Parche león? Bueno, parche. Caliente. ¿Ya? Esta, por esta, mira. Pero lenta o rápida. ¡Lenta! Esta está buena, ¿eh? Dale volumen, dale volumen. Ya. Están calientes. Primero, nunca pensé que se iba a juntar Padre Hurtado con Sor Teresita. Segundo. Segundo. Pero esta Virgen viene con una vela incluida. ¡Ay, bruto! ¡No! La traigo yo en la mano. No seas mal pensado. Estamos en un programa ya. Bien tarde, ¿ya? ¡Qué ordinaria! Oye, la gente... Ahora sí la pregunta. No es ordinaria la pregunta, pero sí quiero que la escuche muy bien. Como buen actor. Yo te vi cuando era chica, de haber tenido dos años. Y yo... No, no, no. Y tú interpretaste Padre Hurtado, que me pareció maravilloso. Ahora le pregunto a Cristian yo. Tú... ¿Das hasta que te duela? No, no, no. Oye, tal vez ese es el secreto de la eterna juventud. Lo sé, digo yo. ¡Claro! ¡Jaque mate! ¡Claro! Mira... ¡Sí! Quizás te va a parecer fome, pero me... Estoy tan enamorado que dar todo lo que doy nunca me duele. ¡No duele! ¡Muy bien! Perdón, perdón, perdón. Hay una pregunta que no ha contestado Cristian. La María José Prieto, hermosa, talentosa, ¿se pone celosa con esa escena, sí o no? Por supuesto que sí. ¡Claro! ¿Quién no? Por supuesto que sí. Y a ella le tocan hacer escenas también que se ve su queda con este otro señor. Y uno... Yo trato de no verlas porque es como un castigo. ¿Para qué uno va a verlas? ¿Y ella las ve? Uno sabe que no pasa nada. ¿Ella las ve las tuyas? Sí. Hay un tema, Mata. Hay un tema para sacárselas en cara después. Porque así tiene materiales. Es que muy pronto, muy pronto la María José va a empezar en Perdón a Nuestros Pecados. Sí. Que es una teleserie, no sé si ustedes la han escuchado. No la ve mucha gente. Que de mega iba a competir con soltero otra vez. ¿Qué teleserie van a ver en tu casa, Cristian? ¡Uuuh! Yo creo que me van a mandar a otro lado a ver mi teleserie. Sí, porque el control remoto lo tiene, lo ha tenido siempre ella. Pero el tema de verse o no verse es bien curioso. Y las parejas de actores uno siempre lo habla. Hay cierta incomodidad, aunque uno sabe que no pasa nada, pero no es cómodo verlo, ¿no es cierto? Porque las escenas son cada vez más realistas. Por último, hay mucha gente que también te quiere ver en el teatro. Y poca gente sabe, pero va ya a estar trabajando una obra de Arthur Miller. Por favor, cuéntale al público dónde van a estar, porque esto también es importante para ese otro público que te quiere ver en vivo. Sí, mira, la negra que era compañera mía de la escuela me va a entender. Hay obras que uno conoce y lee cuando chico en la escuela y que siempre sueña con hacerlas. A mí me llamaron del Teatro de la Universidad Católica a hacer, todos eran mis hijos, una obra de Arthur Miller. Un genio norteamericano, dramaturgo, que se casó con la Marilyn Monroe. Un tipazo, un intelectual. Vamos a hacer esa obra en mayo, queda un mes en el Teatro de la Católica, en la Plaza Ñuñoa. Está la Coquita Guasini, la Elisa Zulueta, está la Antonia Santamaría, está Cristian Carvajal. Hay un gran grupo de actores que dirige Viguera. Y yo, qué bueno que me pregunte porque estoy muy contento porque son ese tipo de papeles que uno sueña con que se los van a dar y me lo dieron. Ahora tengo que estar a la altura, pero los dejo invitados a todos. Se llama Todos eran mis hijos. Es un tipo que vendía armas durante la Segunda Guerra Mundial, que tenía una industria y vendía armas. Y el tipo tiene un pecado, tiene una yayita que se va a ir descubriendo. A partir de mayo. A partir de mayo, el Teatro de la Católica. Qué bueno que me pregunte. Gracias, Cristian. Ya, vamos. ¿Qué quiere decir, Sebastián? Me da pena porque de verdad a Cristian el mote de televisión siempre le carga al Padre Hurtado y le dan todo. Yo creo que aprovechando que está acá y por el contexto que estamos viviendo, sería bueno que además se emitió en este canal. Se emitiera nuevamente La Patrulla y el Desierto, que fue una serie que habló de lo que realmente... Perdona. Para que ya que estamos hablando tanto de educar a las nuevas generaciones, para que los más péndex de este país también entendieran lo que fue la Guerra del Pacífico. Que es una serie de ficción protagonizada por este señor que habla del conflicto chileno con Perú boliviano y por qué estamos discutiendo de lo que estamos discutiendo hoy día. Así que si vamos a hablar de algo un poquito más... El bienvenido lo hemos mostrado y hemos hablado mucho de eso, así que también los invito mañana a las 8 de la mañana a seguir viendo el matinal de gratis.